No te podías conformar con el ataque de esta mañana, ¿cierto? ¿Tenías que arrematar con lo que acabas de hacer? ¡Grandísimo cobarde! Como no pudiste seguir pegando a la zarita, te diste tus mañas para que mamá no hiciera, ¿no? Yo me limité a cumplir con el deber de contarle toda la data. Si ustedes están acostumbradas a cubrir sus faltas, yo no tengo por qué convertirme en su alcahuete. ¿Ah, sí? ¿Y en qué más vas a adelantarnos, Fernando? ¡Ah, en qué más! ¡Dime! ¡Momento, momento! No intente provocarme para enrearmar la situación porque estoy seguro que es lo que ustedes me están buscando. Le advertí a mi mamá que si continuabas en esta ciencia íbamos a terminar matándonos, Fernando. Pero nunca me imaginé que fuera tan pronto porque con esta no nos vamos a quedar. A nosotros no responden todas las cosas. ¡Alejézame, Fernando! ¡No me escuchan! ¡Es una orden! ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Vas a pegarnos? ¿Igual que como hiciste con nuestra hermana? ¡Dinos! Ella se lo buscó. Me hizo perder la cabeza. No sé cómo no la acabé. No haces más que acusar a los reyes de ser unos salvajes. ¿Y cómo te comportas tú? En nada te diferencias de una fiera. Ahora van a juzgarme. Queremos definir esto de una vez por todas, mamá. No pensamos esperar un minuto más, así que en siete. O es Fernando o somos nosotras, mamá. Tranquilas, señoritas, tranquilas. No van a tener que esperar más porque en este mismo instante me largo de la hacienda para dejarles el camino libre y no multiplicarlas más. No digas una palabra más, Fernando. La última palabra la digo yo. Gabriel, a sus hijas hacen y deshacen a su antojo. Eso está demostrado, no hay nada más que decir. Aún no hemos terminado. Te espero más tarde en el estudio. A ustedes les digo lo mismo. Esta noche vamos a definir la situación de una vez por todas. Y la decisión que se tome será definitiva.